hello my brother cómo están espero que esté súper súper bien mi gente el día de hoy nos encontramos nuevamente con otra dama hacerle una entrevista ella tiene fuertes testimonios de cosas que le han pasado cosas espirituales tienen testimonios fuertes de cosas que le han pasado también a sus familiares y muchas cosas más mi gente primeramente yo quiero que ustedes se suscriban al canal que activen la campanita que le den like y que se queden hasta el final porque la historia está súper interesante entonces no sé si te quiere dar sus redes sociales para que la siguen y eso me encuentran como yarimatos tiene instagram también con el mismo nombre gente sin más preámbulo vamos ok cuál es el nombre suyo mi nombre es adoradora clarisa matos gloria al señor soy casada con el evangelista y profeta carlito candela mi líder es agustín de la rosa pertenecemos al movimiento internacional el dios magnífico gloria al señor ok vamos a comenzar con la primera historia usted siempre ha sido cristiana si desde niño según su esposo me contó que usted al nacer usted comenzó ya a coger lucha por decirlo así entonces cuéntenos qué fue que le pasó a los meses ya de usted nacer bueno a los meses ya nacer a mí me daba convulsión cuando yo convulsionaba y mi mamá me decía que llamaba a los vecinos porque ya no me agarraba pensando que yo me iba a morir y de tantas convulsiones que me dieron hubo un día que yo me morí en los brazos de ella y ella llorando al señor le decía al señor que me devolviera la vida que ella no iba a entregar a él y dios me devolvió la vida de nuevo o sea usted murió así muerta muertecita que ella su burro estaba muerta y muerta y también cuéntenos lo del pie y eso bueno cuando yo fui creciendo a medida del tiempo mi mamá me veía un pie largo y uno corto y ella me llevó donde un brujo dije para que el brujo me sanara y me pusiera los pies al mismo nivel el brujo lo que hizo fue que me enfermo en vez del pie sanas de lo que me enfermo y un día a ella les dijeron que había una actividad en un lugar con un predicador muy conocido no sé quién era porque era muy pequeña y recuerdo que oloró por mis dos pies y el pie que estaba más corto que el otro se alargó hasta el sol de hoy no se ha vuelto a retroceder para atrás eso fue un milagro de dios amén milagro ok ahora comiéncenos a contar las historias espirituales y por decirlo así de terror que usted ha tenido bueno un tiempo dado ya yo siendo grande como 10 o 12 recuerdo que el tío mío cayó con un espíritu de locura él no era loco y de repente se volvió loco se tiraba de los techos lo estaban con cadenas ese hombre se soltaba de la cadena él salía se le tiraba a los carros y la nadie podía con el nombre con él no podían perdón pero él tenía algún vicio o algo así no él no era vicioso él simplemente cayó así como de la noche a la mañana cayó con un espíritu de locura y él se le tiraba a los carros papá le caía atrás él se iba caminando a pie y llegaba en vivienda a pie caminando le hacía muchas cosas raras y su otra experiencia bueno mi otra experiencia fue que yo iba para el monte con mi mamá a buscar al señor y recuerdo que cuando íbamos de camino atrás de una jipeta había un hombre blanco calvo tirado atrás de la jipeta de sangrándose por la boca y por la nariz cuando mi mamá se iba a acercar yo le dije no te acerques que ese hombre un satanista ella no se le acercó lo que hicimos fue que le dijimos a mi hermano que no saliera porque él tenía planes de salir y no se sabe lo que podía pasar cuando volvimos de nuevo y pasamos por el mismo lugar el hombre ya no estaba cuando llegaba al monte había un caballo que son apareció no se sabe si era normal porque se nos convertía de colores y cambiaba su color cambiaba blanco cambiaba amarillo cambiaba negro qué pasa que en la misma ronda cuando uno va al monte a buscar al señor y van en grupo el grupo del grupo no pueden salirse tienen que estar todo unido porque hubo uno que se salió del grupo y ese duro como tres horas reprendiendo ese demonio que era como quien dice un vaca en un caballo de noche eso perdón si de noche cuando íbamos saliendo ya al amanecer cuando íbamos saliendo abajo de una mata él estaba había el mismo hombre que vivimos desangrando se estaba sentado debajo de una mata le faltaba al lado si la dos patas de adelante a la silla y él estaba sentado pero con la cabeza hacia abajo y el caballo estaba al lado de él y nosotros salimos o había uno que se le quería pegar yo le dije no te le pegue cuando viene a ver se te pega a ti lo que él tiene y salimos y no miramos para atrás y por qué usted cree que usted tuvo esas experiencias bueno según uno va subiendo de nivel en el mundo espiritual uno empieza a ver cosas que tú se lo dice una gente y la gente lo que va a pensar que tú estás loco o sea y por qué usted cree que dios le permite ver eso bueno depende de la búsqueda porque si uno está totalmente frío uno no lo va a ver pero inmediatamente tú te empiezas a buscar de dios y dios empieza a subirte de nivel tú va empezando a ver cosas yo te empieza a abrir los ojos espirituales y tú empiezas a ver cosas entonces empieza a ver demonios caminando en la calle empieza de sombra empieza de muchas cosas que tal vez uno se lo dice a un impío limpio no lo va a entender limpio va a decir no eso es mentira pero eso que ustedes ven para qué propósito es bueno el señor por su misericordia nos permite ver para que nosotros hacemos y reprender y reprendamos eso que está moviendo porque puede muchas veces eso atacar tengo atacar un familiar tuya está puede matarlo otra experiencia fuerte que usted ha tenido espiritual bueno yo he tenido más experiencia recuerdo que un día íbamos por un silicio y el hermano mío se quedó y se quedó no quiso ir cuando él estaba acostado eran como la 12 de la noche se le apareció un personaje con un sombrero al lado de él era negro entero y él como no era cristiano porque ya él fue nacido y creado en el evangelio pero según el tiempo y fue creciendo se apartó en lo que empezó a vocear del miedo y cuánto tiempo tiene usted ya en el evangelio cuando yo tengo 24 y que usted espera tener más adelante en el evangelio sea cuando te quiere que sea su progreso por decirlo así bueno mayormente que sea la voluntad de dios y que dios vaya cumpliendo el propósito de él en nuestras vidas y cuál ha sido la parte más difícil de usted estar en el evangelio bueno la parte más difícil mía fue que luego que yo tuve el niño varón que ahora tiene cinco años recuerdo que yo di a luz una niña yo le puse estel miguelina se llamaba y recuerdo que una un día día antes de ya morirse recuerdo que una luz replanteciente entró por el callejón de donde nosotros vivíamos y esa luz posó en la puerta de mi casa que pasa que a los par de días nos fuimos a un velorio de un tío del esposo mío cuando vamos a la niña se le pide un zapato cuando estamos ahí en el transcurso vamos vamos a la casa y todo era un domingo que pasa que el lunes en la madrugada la niña se muere cuando la niña se muere eso fue una guerra hasta para yo llevarla para mi casa porque la gente de patología forense no quería que yo la llevara que después de las cinco ya no entregaban cuerpo y yo le dije que no que yo me iba a llevar la niña ese día cuando vamos de camino que ya hubo guerra hubo lucha para nosotros poder llevárnosla porque eran las seis de la tarde ya y el cuñado mío el esposo de mi esposo el hermano de mi esposo no hubiera llegado y esa gente estaban así que que no que no me lo iban a dar y me la dieron cuando me la dan que vamos de camino empezó como a jariñar cuando empiezas a jariñar en la guagua que yo iba en el cristal se me representó se me representó en la lluvia una carabela cuando se me representa la carabela yo me quedé callada y seguimos en el camino cuando llegamos a la casa con la niña la niña llegó a boca abajo donde la cortamos boca arriba y llegó a boca abajo la sacaron de la caja y todo cuando ya la limpian la meten en la caja de nuevo el esposo mío está orando cuando él está orando empezó a cantar que dios le puso en su corazón que le cantara hirnos de coro a la niña cuando está cantando lo que él vio un ángel que tra pasó él el techo y arrebató el alma de la niña cuando el beso recuerdo que al otro día pasó el tiempo cuando llevamos a la niña de camino íbamos de camino y el esposo mío tuvo una visión donde un camión lo chocaba al funebre y él se empanto y se levantó cuando llegamos allá al cementerio recuerdo que la mujer de ahí del cementerio no quería que yo enterrar a la niña ahí mi abuela me dio un pedazo de tierra y ella no quería que enterráramos la niña ahí porque eso como que ella no pertenecía a eso ahí y le dijo que no que tenía que dar 800 pesos para poder enterrar a la niña cuando le enterramos la niña que nos vamos ese mismo día el niño le dio una convulsión y yo no sabía qué era lo que le pasaba cuando estamos cerrando la puerta intentando cerrar la puerta la puerta no quería cerrar el esposo mío cerrando la puerta y él veía un demonio dentro de la casa empujándola para adentro y él para afuera para adentro y para afuera cuando yo voy yo le digo calito que lo que pasa y él me dice no que el candado no quiere cerrar cuando yo voy a hacer el candado que yo miro para arriba de una mata de mango cuando yo miro para arriba el cuerpo entero se me grifó y yo dije eso eso tiene que ser algo malo que hay ahí y nos fuimos y yo le dije deja la puerta así y nos fuimos y dejamos la puerta abierta aunque se me tira que se me tira y yo le dije vamos y cuando fuimos que llevamos al niño al médico el niño no tenía nada y duró un par de años convulsionando por tiempo le daba una fiebre y de repente convulsionamos y gracias a dios hasta el sol de hoy ya no ha vuelto a convulsionar a pesar de que se le muere su niña pasa todo eso sea que ustedes pasaron y yo sé que eso no se puede superar entiende la pérdida de un padre ni de un hijo pero como usted ha ido lidiando con eso bueno según ha pasado el tiempo y uno le va dando fuerza a uno para uno poder como te digo para uno poder aguantar ya lo que pasó y según ya dio medio otra niña yo he ido olvidando un poco de ella lo que ya lo que yo he pasado sobre la muerte de la niña aunque no le he lloró como lloraba antes sino que ya dio el vacío que yo tenía ya dios me lo llenó siempre se recuerda por más que uno no quiera recordar siempre se recuerda porque yo viví con mi padre un tiempo él me abandonó y con todo y eso yo siempre lo recuerdo me entiendo porque o sea es algo cercano a ti que es que entiende que se te va pero dios siempre ayuda a que uno pueda superar eso algún mensaje que usted le quiera dar ahí a toda la juventud y a toda la persona cristiana bueno yo le puedo dar un consejo mi consejo es que buscan de cristo que cristo viene pronto están pasando muchas cosas ahora en el mundo este mundo se está acabando tuve que por donde quiera están matando gente la policía también matando a la gente no esperan que la gente le dé una respuesta a lo que hacen que de una vez viene en pan y lo matan yo lo que le doy un consejo es de que buscan de cristo porque escrito viene y toda la puerta ya repita y todas sus redes sociales para que lo quieras seguir y eso en facebook en instagram me consiguen como yari matos está bien gracias por estos minutos yo te sabes mi gente suscribanse al canal activa la campanita y recuerden siempre estar activo para que sigan disfrutando de todas las entrevistas que estamos haciendo vamos en el siguiente cheo cheo cheo